...en la línea de atraer estudiantes de tanto de cada uno como un poco grave doctorado y alguien tiene que ir a aprender el curso. Yo simplemente voy a dar la palabra al decano que va a ser una semblanza del propio ministro que yo creo que tiene y necesita poca presentación, pero para al menos se vea cuál es la trayectoria que algún estudiante o algún interés tendría que seguir para efectivamente llegar a ese nivel de desarrollo profesional. De siempre es que don José Manuel Soria le ha licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, carrera que estudiamos en nuestra facultad, además es técnico comercial y economista de la empresa. Ha desarrollado una gran actividad en la administración pública, ha habido estado de analista de mercado en Venezuela, en el Caribe, jefe del gabinete de la Secretaría General de Comercio. Yo, en cuanto a su actividad docente, porque también ha sido docente, es profesor de Macroeconomía y Economía Internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid y ha impartido por una conferencia sobre economía internacional y gestión municipal en Polaracarela. Yo sin más dilación, creo que lo que nos interesa es escuchar la experiencia que recordarle al señor ministro que primero el... Bueno, las elecciones generales, que en verdad, por mayoría, en verdad, con un programa de autoridad, que cumplieron, menos la ley de labor, que luego se volvió a hablar. Yo también tengo una reflexión, y es que si la economía moderna nos ha enseñado algo, esto puede aumentar el PIB de un país, pero aumentando la pobreza. Voy a hablar de datos. En los últimos 35 años, el IPC ha crecido por encima de los salarios un 30%. ¿Qué quiere decir? Que somos más pobres que hace 35 años. ¿Les podría preguntar, compañero, cuál es de ellos? ¿O estarían en trabajo por un número de euros de euros? ¿Quién le diría? ¿Trabajo por un número de euros de euros al mes? Todo. Si usted dice que eso no es ni clase media, no es ni clase media. La verdad es que está por encima de eso. Hace 5, 6, 7 años, un milionista era una prestada. Ahora, un milionista tiene suerte. Por otra parte, siempre nos fijamos en Alemania. Y Alemania, creo, si no me equivoco, que su abastecimiento de mercía renovable es de un 30%. Yo no encuentro lógica su pensión a la renovable para luego grabarla. No creo ninguna lógica. Alemania no tiene casi nada de sol para nosotros. Y un 30% es el que me viene renovable. Al igual que en un puente lógico que no se me permita ser autosuficiente energéticamente. Yo, por ejemplo, no puedo comprar Tesla. ¿Sabe qué es Tesla? Es una tecnología que se grabó en América, en la cual cuesta sobre 2.500 o 3.000 euros. Y sería un poquito más tesoro solo en mi casa. Pero no puedo hacerlo. Me aburriría el gobierno. Yo no entendería si el gobierno tuviese una... Es decir, que la empresa energética sea del Estado. Pero son privados. ¿Qué lógica tiene grabar la energía renovable y luego subvencionar, por ejemplo, el cargo? No expongo ninguna lógica. Si me podéis explicar por qué la subvenciona y luego la graba, porque no lo entiendo. Gracias. Muy bien. Voy a empezar a responder a todas las cuestiones que ha planteado. Primero, programa de gobierno, cumplimiento o incumplimiento. En el discurso de investidura había muchos compromisos del presidente Rajoy, la mayor parte de los cuales yo puedo acreditar que se ha cumplido. Fundamentalmente, hay dos grandes compromisos. Allí donde hay recesión, que haya crecimiento. Es evidente que estaba en una recesión y hoy estamos en un crecimiento. Allí donde hay destrucción de empleo, que haya creación de empleo. Y es evidente. Donde se destruía empleo, hoy se está creando empleo. Pero podría añadir incluso que donde antes había más empleo inestable, hoy es más estable. Doy un dato, esto se puede contrastar porque es fuente del espíritu nacional que está diciendo. En el año 2011, contratación indefinida era el 69% de toda la contratación. Cinco años más tarde, en el 74%. Por tanto, no hay destrucción de empleo, hay más creación de empleo y más creación de empleo inestable. Si se me pregunta, y eso es todo lo que hay que hacer, digo no. Pero eso marca la tendencia. Para lo que se pueda hacer en el futuro, insisto. Si no se vuelve a las políticas que nos llevaron justamente a aquella situación que fue la mayor recesión que hemos tenido en nuestra vida. Ahora, si se me pregunta, y ustedes no han cometido por eso. Claro, incumplimiento. Nosotros te dijimos en el programa electoral, por ejemplo, en línea con lo que el Partido Popular ha hecho siempre cada gobierno. Que íbamos a bajar los impuestos. Llegamos y subimos. El tipo impositivo del IRPF. Subimos el tipo impositivo del impuesto sobre sociedad. Y el tipo impositivo del IRPF también lo subimos. Con un gran dinamismo. Y el cumplimiento. También es verdad que dijimos en aquel momento, subimos los tipos impositivos porque si no es imposible, metafísicamente imposible, reconocer el más importante del déficit que tenía la economía española que era el déficit público. ¿Por qué eso es lo que nos ha dado confianza? Es decir, ¿por qué hoy, cuando antes el rendimiento del bono antes solo teníamos que pagar un 7,5%? Hoy hay emisiones a 10 años que se hacen a 1,8. Y emisiones a 3%, ¿dónde? Emisiones a 3 meses. ¿Dónde le pagan al reino de España? Por tener deuda de España. ¿Qué ha cambiado ahí? Ahí ha cambiado la generación de confianza. ¿Qué te da generación de confianza en una economía? Que tú seas capaz de controlar las cuentas públicas. Eso es lo que España la ha salvado de la recesión, insisto, con muchísimo que queda por hacer el problema. Por tanto, ahí hay un incumplimiento claro. Y después hay cosas que no hemos hecho bien. Claro que hemos hecho bien. Si a mí me preguntan, ¿han mencionado ustedes bien los casos de corrupción que han ido apareciendo a lo largo de estos cuatro años? Yo les digo, no los hemos mencionado bien. Son casos de estos cuatro años, ¿no? Pero en verdad es que no los hemos mencionado bien. Y sin embargo, dígame qué gobierno en toda la etapa democrática ha legislado tanto, no digo para acabar, pero sí para intentar y ponerle más difícil a los corruptos y corruptores que se corrompan. Ley de transparencia, no había. Importante la transparencia, no había. Ley de actividad económica y financiera de los partidos, para calificar la financiación de los partidos. Ley de alto cargo de la administración. Entonces, ninguna, ninguna legislatura ha ido a tanta iniciativa. Y sin embargo, de reconocimiento, lo digo. No hemos mencionado bien. Y desde luego creo que también ha habido errores en cuanto, a veces se dice la comunicación. No, yo creo que es algo aún peor. No hemos hecho políticos. No hemos estado más pendientes de cuáles eran los problemas que se estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos, de verdad, en la obsesión de sacar la economía española adelante. Se ha hecho, se ha hecho con un coste político. Eso lo reconozco. Tema de la renovable. Dice, ¿por qué incentivan a las renovables y después les ponen impuestos? Permítame decirte una cuestión. Los impuestos que hay a la renovable son exactamente iguales que a cualquier tipo de tecnología. Lo que hay es un impuesto a la generación. A la generación de electricidad. Se genere con una termosolar, con una central térmica, con una central nuclear, con una central hidroeléctrica. Ahí hay un impuesto que pagan todas las tecnologías. Y lo que hay también, en el caso de la renovable, que es un sistema para incentivar, producir electricidad con renovables. Ese sistema es un sistema que en España estaba basado en un sistema de clima y que lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque era insostenible financieramente. ¿Por qué era insostenible? Para que se haga una idea. En el año 2011, el coste medio de generar una unidad de electricidad, un megabatron, eran 50 euros. 50 euros de los costos de Estado. Por tanto, el que producía un megabatron, la empresa que lo producía, percibía 50 euros. Pero si ese megabatron era producido con energía eólica, el que lo producía, no percibía 50 euros. Percibía 90. Y la diferencia de 50 a 90, 40, era la misma. Por cada megabatron, que era lo que recibía. Porque había que incentivarla, porque son energías más limpias que contribuyen a los objetivos de edición, etc. Ahora, ¿quién pagaba esos 40 euros? Esos 40 euros nos pagaban el sistema. Oigan, ¿y quién es el sistema? Todos nosotros, en la factura eléctrica. Eso sí se producía con energía eólica. Pero si se producía en vez de energía eólica con tecnología termosolar, el que obtenía ese precio no tenía ni 50 ni 90, obtenía 225. Y la diferencia entre 50 y 225, es decir, 175, era la misma. ¿Quién la pagaba? El sistema. ¿Quién era el sistema? Todos nosotros. Pero si era fotovoltaico, no percibía ni 50, ni 90, ni 225. El que producía con fotovoltaica, o a 250 euros. Solo un precio medio de 50. Y los 400 euros de diferencia portaban en el barato, ¿quién lo paga? El sistema. Es decir, todos nosotros en la factura del aluno. ¿Cuánto subió la factura del aluno en España? Entre el 2004 y el 2012. Por tanto, incluye también el primer año de esta legislatura. Un 82% acumulado. Una familia media pagaba un recibo de 30 euros en el año 2004. Familia media en España es el 60% de la familia. En el año 2012 se estaba pagando cerca de 60 euros. Bien. Era un sistema de incentivo insostenible. Y como era insostenible, había que cambiarlo. Porque el señor Sistema Eléctrico había ido directamente a la quema. Porque esa deuda que se iba acumulando cada año, que se conoce como el deuda eléctrica, ya había llegado a 30 mil millones. ¿Cuál es el problema de la deuda? ¿El problema de la deuda es que se pagaba? Y esa deuda es que se pagaba una monetización de principales intereses cada año de unos 2.600 millones de euros. ¿Quién lo pagaba? El sistema. ¿Quién es el sistema? Todos nosotros. ¿Dónde? En la factura. O sea, se dice importante el tema de corregir los dos precios de déficit y de tener un sistema enequilibrio. Pues bien, el sector eléctrico ha desaparecido. Y entre otras cuestiones ha desaparecido porque dentro de la reforma hemos modificado el sistema de incentivo a la renovable. ¿Significa que este gobierno ya no apuesta con la renovable? Es todo lo contrario. Fíjense si apuestamos a nosotros. Hemos quitado el sistema de trigo. Y ahora el que produce con renovable tiene otro tipo de incentivo. ¿Qué incentivo es? Pues un incentivo de aplicarle una rentabilidad razonable al coste de la inversión. Si usted tiene un coste de inversión de 100, la inversión es a 25 años y durante cada año de los 25 usted va a decidir no solo el precio dependiendo de la extensidad que se lo paga en todo caso, sino además una rentabilidad. ¿De cuánto? Del 7,5%. Yo pregunto. ¿Conoce alguien aquí algún negocio en alguna actividad de la economía de todo el mundo en ningún país que por ley tenga garantizado una rentabilidad del 7,5%? Yo no lo conozco. Es más, uno lleva dinero a un banco para ponerlo a plazo fino y ahora no te gana, pero ni el 0,7%. 7,5%. ¿Y saben por qué se estableció un 7,5%? Se estableció porque en el momento de fijar esa rentabilidad razonable era en junio del año 2013. La ley del sector eléctrico se aprobó finalmente en diciembre del 3. y en junio del año 2013 el rendimiento del bono al tesoro a 10 años estaba en el 4,5%. Ahora estamos debajo del 2. Y a ese 4,5% se le añadieron 300 puntos básicos, 7,5%. ¿Qué es lo que ocurre ahora en 2015? Y ya el rendimiento del bono al tesoro no está en el 4,5%, está por debajo del 2. Mira el margen que hay de rentabilidad. ¿La rentabilidad razonable es algo que se ha inventado el gobierno? No. ¿De dónde viene? Del Tribunal Supremo. ¿Por qué ha aceptado el Tribunal Supremo la doctrina de la rentabilidad razonable? Es una cuestión. Y es que en el año 2010, nuestro gobierno, el anterior, cuando vio la que se venía encima con el sistema eléctrico, volvió a plazo sobre sus propias normas y empezó a reducir los plazos de regeneración y de energía fotovoltaica y también los niveles regenerativos. Y las empresas que se dieron a la soltada recurrieron al Supremo y al Supremo en una sentencia luego del año 2012 y dijo, es muy razonable que el gobierno anterior haya modificado el criterio. ¿Por qué? Porque es que las empresas y los negocios también tienen que atender al siglo económico. No es posible que en un momento de recesión, como estábamos en España, aquí hubiese empresas que cerraron todos los días, gente que perdía trabajo todos los días y sin embargo no es una actividad, oiga, aquí pasa lo que pasa, yo sigo con rentabilidades cercanas al 30%. Eso no es posible. Lo decía el Tribunal Supremo. Por tanto, derivamos directamente de esa orden. Y tercera cuestión, que no sé si la hacemos un poco con lo que me he dicho. Que habla de los impuestos al sol. El día no sé si tenía que ver con esto que se habla del impuesto al sol y de por qué yo no me puedo instalar en mi casa. Impuesto al sol. Impuesto al sol existe hoy. Impuesto al sol existe hoy. Es también que está viviendo por aquí. Lo normal es que venga de la central térmica que manda el petróleo porque en Canarias el noventa y tres por ciento de la electricidad se ha llegado a continuo, pero hay un siete por ciento que es de origen eólico y fotovoltaico. Supongamos que esta luz que estamos teniendo aquí en estos momentos está viviendo de origen fotovoltaico, cosa que no sabemos. Primero, en esa luz, esta facultad cuando paga la factura está pagando tres cosas. Está pagando lo que cuesta generar la electricidad, es decir, el término de la energía. Eso supone en la factura un 38 por ciento aproximadamente. Luego está pagando los impuestos, que se pagan en toda España. y luego está pagando una serie de costes que son costes del sistema, de transporte, distribución. En esos impuestos, en esos impuestos, el que esto sea solar no le exime. Es decir, hoy, si estamos que están viniendo un puerto fotovoltaico aquí en Canarias, que sepamos que está pagando impuestos. No sé si a eso se le puede llamar un nuevo impuesto al sol, pero hoy hay un impuesto que estamos pagando por eso. ¿Qué hace el gobierno cuando regular el autoconsumo? El gobierno lo que hace es, oye, para intentar aumentar el peso de la renovable en el mix total de energía, y para intentar ir a un sistema de generación distribuida, es decir, que cada cual se pueda generar su electricidad, vamos a regular, por cierto, como generales en España, el autoconsumo. ¿Y qué es el autoconsumo? El autoconsumo es que usted se pone una placa, se le instala en su casa, y lo que se autoproduce, se lo autoconsuma. Y no para a nadie, ni generación de electricidad, ni impuesto, ni ningún otro coche. Se olvida totalmente el sistema. Yo me lo instalo, yo me lo produjo, yo me lo autoconsumo. Autoconsumo y autoconocción. El problema es que a veces uno se pone una placa que tiene una capacidad de generación de 10, pero que consume 13. Y dice, claro, entonces faltan 3. Y dice, oye, pues si me faltan 3, cuando yo llego a casa, quiero, oye, darle al interruptor y que se encienda la luz. Para tener esos 3, me tengo que ir al sistema. Me tengo que enganchar para que cuando no tenga suficiente, el sistema me pueda dar electricidad. Y entonces tienes que pagar lo que es el transporte, lo que son las redes definitivas. Y tendrás que pagar también, cuando compras esa electricidad del sistema, los impuestos que hay implícitos. Y tendrás que pagar también para que está generando esa electricidad. Pero eso no es autoconsumo. Si tú tienes una placa que te produce 10 y tú consumes 13, tú de autoconsumo tienes 10. Y los otros 3 no es autoconsumo. Está yendo al sistema, a consumir el sistema. ¿Qué ocurriría si tú te instalara una placa en tu casa y cuando no tuviese, atuieses al sistema y no pagaran los costes del sistema? Porque esa idea, la figura que ustedes conocen, que se da en teoría económica, es el que consume a costa de lo que pagan los sistemas. Luego, fíjate que no solo no hay impuesto al sol, sino lo que hace la regulación de autoconsumo es que tú puedas autoconsumir sin pagar no solo impuesto al sol, sino sin pagar la generación y sin pagar ningún tipo de costes y de peaje. Lo que creo es que también sobre esto hay mucha literatura, que no creo, me lo que pedí, literatura que nada tiene que ver con la realidad. Antes me decía, ¿por qué en España no se puso una mayor apuesta? para que la generación de electricidad con renovables sea como en Alemania el 30%. ¿Saben cuánto se puso la generación con renovables en España durante el año 2012? No fue un 30%, ni un 40%, fue un 43%. Hoy la electricidad en España se genera en un 43% con energía renovable. Pues tenemos un 20% de nuclear, tenemos un 20% de carbón, el carbón. El carbón es un sector que era mucho más importante en España que ahora estoy de acuerdo con lo que decían, es que en España hubo un momento en el que se impulsó al propio tiempo energía renovable y carbón. ¿Cómo se impulsaba el carbón? Con una política de subsidios al precio porque el carbón español es un carbón más caro y menos eficiente que el carbón importado. Y eso es el tema, lógicamente, con el más empleo, etc., etc., en las cuentas mineras. Pero todo eso ha ido reestructurando senores hasta desde el año 91. En el año 91, en España había una producción de carbón de aproximadamente unas 20 millones de hectáreas, el año pasado 3,4 millones de hectáreas. Había 45.000 personas hace 25 años trabajando en el sector del carbón, hoy no llegan ni tan siquiera a 3.000. Pero sí que es verdad que el carbón va a seguir teniendo una cierta consideración en el mix. Prácticamente con los estudios de la Agencia Internacional de Energía. El mix de los próximos años en la generación de electricidad va a ser aproximadamente el mix de nuestro medio mundial. 25% renovable, 25% carbón, 25% gas y 25% petróleo. Nosotros en España estamos, desde el punto de vista de lo que es la electricidad, pues en un porcentaje ya tengo el 43% renovable. Perdón, no me haya tenido muchos perdón. Hace 10 años no existía Spotify, hace 10 años no existía YouTube, hace 10 años no existía Twitter, no existía Facebook. Y hoy todas esas aplicaciones han cambiado radicalmente la manera en la que escuchamos música, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos relacionamos. pero todos esos cambios, siendo cambios extraordinariamente importantes, son cambios muy menores en comparación a lo que la interconectividad digital nos va a deparar a lo largo de los próximos años. Ocurre que esa conectividad ha ido aumentando en progresión geométrica y ahora el salto es exponencial y por tanto el ritmo de los cambios va a ser mucho nuestro punto de aquello que hemos conocido a lo largo de estos últimos años. Y ese ritmo de cambio está afectando a la industria. Ahí está la importancia creciente de la industria digital, la industria 4.0, la conexión de la máquina convencional con el Internet, todas las posibilidades nuevas de fabricación geotórica, la impresión en 3D, la gestión de infinitos datos, el cloud computing, el big data, etcétera, etcétera. Y el turismo también en uno de esos ámbitos que está muy condicionado en cuanto a su evolución por la capacidad de digitalización que tenga. El turista es cada vez más turista digital, el turista cada vez se informa más a través de un teléfono inteligente, a través de una tableta, a través de cualquier otro dispositivo inteligente y lo hace antes de plantear el viaje, durante el viaje y después del viaje. Por tanto, todo cambia, el turismo tiene extraordinarias oportunidades, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios. Solo hay dos alternativas, o nos adaptamos a los cambios o nos adaptamos a los cambios, porque no hay ninguna otra alternativa fuera de la adaptación de esas profundas modificaciones a las que estamos asistiendo. Hace algunos años, prácticamente todo el mundo, sin excepción, entramos probablemente en la que fue una de las mayores etapas que hayamos conocido en nuestras vidas, desde el final del año 2007 y sobre todo desde el año 2008. El artigo ocurrió en España y otros países europeos que hemos estado en recesión desde el año 2008 hasta el año 2014. Y a principios de esta legislatura que ahora termina, la economía española tenía una serie de desequilibrios muy profundos, desequilibrios que impedían adentrar la economía española por una senda de crecimiento. no solo que estábamos en recesión sino que estábamos en un fortísimo proceso de destrucción de empleo. A veces nos olvidamos pero entre el año 2008 y el año 2011 durante esos cuatro años en España se destruyeron 3.400.000 empleos. Significa que 3.400.000 personas que en 1 de mes del año 2008 tenían un empleo que el 31 de diciembre del año 2011 habían perdido el empleo. Quiere decir que a lo largo de esos cuatro años en promedio durante cada uno de los días de los 365 días del año de cada uno de esos años en España se perdían 2.200 empleos. 2.200 personas que cada día al despertar estaban afiliadas a la seguridad social y por la noche cuando iban a dormir engrosaban una lista del desempleo y eso generaba una situación ciertamente muy desfavorable para el mantenimiento del Estado del bienestar para pagar las pensiones para pagar las prestaciones por desempleo para hacer frente a rentas de inserción para hacer frente a ayudas de la dependencia porque lógicamente cuanto más paro menos cotización menos paro de impuestos menos recursos más ejercicio público menos confianza en la economía mayor riesgo mayor tipo de interés de tu financiación internacional todo eso era lo que llevaba a que hace 4 años prácticamente había un consenso dentro y fuera de España en relación a que España necesitaba un rescate por parte de las instituciones europeas ya se habían producido en algunas economías europeas el caso de Irlanda el caso de Portugal el caso de Egreso que llevaba entonces los rescates antes del tercero que se ha producido este año ¿qué hubiese comportado el rescate de la economía española? el rescate de la economía española hubiese comportado en primer lugar la cesión que manumeró la cesión de tu soberanía económica en favor de instituciones comunitarias del Fondo Monetario del Banco Central Europeo y de la Comisión de tal forma que a partir de ese momento no eras tu gobierno quien tomaba tus decisiones sino que te venían marcadas de forma este es un tema no menor pero había un tema aún peor que es atendiendo a la experiencia de los rescates en otras economías europeas un rescate habría comportado incrementos de disminuciones hasta el 20% en el nivel de las pensiones habría comportado disminuciones en el entorno del 15% en el nivel de los salarios públicos también en el nivel de los salarios privados habría comportado incrementos en los tipos de la disposición indirecta que eliminan todas las palmas en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias desde luego por encima del 20% tal como había ocurrido en otras economías por tanto habría supuesto un coste y un lácter para la economía española ciertamente difícil de asimilar en aquellos momentos y esa fue la razón por la cual la decisión del gobierno bajo el liderazgo del presidente Rajoy fue sacar esto por nuestros propios medios no por los medios del gobierno sino por el esfuerzo de toda la sociedad española lo que hace el gobierno es fijar el marco fijar el entorno y fijar la oposición al final las decisiones son decisiones de las personas de las familias y de las empresas y por tanto la decisión fue fijar aquel marco y para fijar un marco hay que fijar una política económica y la política económica fue una política dirigida a corregir los desequilibrios que había en aquel momento desequilibrios como el déficit público habíamos comprometido un objetivo de déficit público para el año 2011 del 6% el déficit público final en el año 2011 fue del 9,3% nos habíamos definido un 50% más de lo que era el objetivo comprometido ¿cuál es la implicación de un déficit público? ustedes lo saben ustedes lo han estudiado cuando tú no eres capaz de ajustar tus propias cuentas públicas a quien te tiene que prestar dinero o que te puede prestar dinero le consigue de ti y o una de dos o no te lo presta o te lo presta y te cobro mucho más caro a tus vecinos que en cambio tienen una situación más saneada de tus cuentas públicas eso fue lo que llegó a que en el año 2012 la famosa prima de riesgo alcanzara casi los 350 puntos básicos llegamos a tener 139 puntos básicos y el coste de la financiación internacional de la economía española llegó a estar en el 7,5% eso era el rendimiento del bono al tesoro a 10 años había más déficit otro déficit sustancial era el déficit de empleo les digo o ese ritmo de destrucción de empleo al que antes me referían 2.200 empleos cada día déficit exterior esto es decir necesitaba una política clara una política que fuera encaminada en primer lugar a la consolidación fiscal es decir a ajustar a arreglar las cuentas públicas del conjunto de las administraciones de los dirigimientos de las comunidades autónomas del propio estado pero exigía también una serie de transformaciones profundas en lo económico eso que denominamos reformas estructurales que probablemente llevaban tiempo que estaban pendientes y que no se habían hecho reformas en el ámbito laboral reformas en el ámbito financiero reformas en el ámbito energético en la educación en la justicia etcétera bien han pasado cuatro años ahora no estamos en la gestión económica bueno lo primero han pasado cuatro años y no podemos decir que de la crisis económica hayamos salido totalmente con una razón muy sencilla y es que en España todavía hay un 21% de paro que es el paro registrado hay más de 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden trabajar en Caracas hay más de 180.000 personas que están en paro que comportan una tasa de aproximadamente un 28% por tanto mientras la situación de desempleo sea esa nadie desde el nuevo gobierno no lo va a decir puede afirmar que se haya salido de la crisis porque esa no es una buena noticia esa es una mala noticia ahora bien desde el punto de vista de la tendencia de destrucción de empleo ha habido cambio ha habido cambio ¿por qué? porque hoy ya no se destruye empleo hoy se está creando empleo no por parte del gobierno lo están creando las empresas se está creando en el sector agrícola en el sector industrial en el sector de los servicios dentro del sector de los servicios en el sector turístico vuelve a crearse empleo en el sector de la construcción pero es verdad que todavía es un empleo insuficiente la buena noticia la buena noticia es que entre el año 2014 y el año 2015 en España las empresas han creado aproximadamente un millón de empleos y si persiste las políticas de reforma durante los próximos cuatro años es posible en España crear aproximadamente medio millón de nuevos puestos de trabajo también nos ha ido bien hay que reconocerlo la nueva política del Banco Central Europeo de garantía de inversiones de liquidez al sistema para evitar movimientos especulativos hacia la economía española y hacia toda la economía de la zona de Europa eso también es verdad pero me parece que digo en que esos factores que son externos exógenos objetivos operan de la misma manera al menos para todas las economías de la zona de Europa un petróleo barato un tipo de euro depreciado la nueva política del Banco Central Europeo juega el mismo papel para Italia para Alemania para Francia para Colombia para Portugal para España y para todas las economías de Europa y la cuestión realmente es ¿por qué en España hoy se está creciendo en términos interanualizados del 3,4% de acuerdo al último dato del tercer trimestre pero con una previsión de crecimiento del 3,2% para este año 2015 cuando la media de crecimiento de la zona euro es menos de la mitad el 1,5% en Alemania la previsión de crecimiento es del 1,5% Reino Unido 2,2% Francia 1,1% Italia 0,8% ¿cuál es un factor diferencial? de ese crecimiento en España el factor diferencial está justamente en las políticas de reforma y en la política de consolidación fiscal que se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años que son políticas ciertamente muy complicadas se los puedo asegurar que no ha sido muy fácil para el gobierno aplicar este tipo de políticas porque son medidas que comportan un nivel de impopularidad muy elevado son medidas difíciles de adoptar difíciles de explicar y aún mucho más difíciles de entender por parte de los ciudadanos pero también hay una cuestión cuando se reciben unas elecciones un caudal de apoyo y confianza como las que recibió el partido que sustenta al gobierno en las pasadas elecciones generales ahí se están pasando un mensaje muy claro porque en España no se prodiga mucho la mayoría de los grupos una gran mayoría en el año 82 que obtuvo el PSOE una en el 2000 que obtuvo el PT otra en el 2011 el partido popular pero no se prodiga mucho cuando hay mayoría de esa naturaleza se está pasando un mensaje muy claro y es hay que cambiar la situación en la que estamos y por tanto el gobierno es muy consciente de que todo eso ha comportado un costo lo hemos visto en las elecciones europeas de mayo del año 2014 lo hemos visto en las elecciones locales y autónomicas del año 2015 pero al final lo cierto es que el gran objetivo de la investidura que es la recuperación económica y la recuperación de empleo ese objetivo se está cumpliendo insisto dentro de la restricción que supone que todavía tengamos más de 4 millones de desempleados en toda España pero con la buena perspectiva de que a lo largo de los próximos años puede seguir generándose empleo y llegar a los 20 millones de empleados la recuperación por lo tanto es una recuperación clara podríamos plantearnos en una recuperación irreversible esto va a ser así en todo caso ocurra lo que ocurra en mi opinión no evidencias físicas caso europeo debe ser Grecia entró en recesión en el mismo año que España 2008 y Grecia empezó a salir de la recesión en el año 2014 probablemente con todas las cuestiones que han pasado y que hemos visto a través de los medios de comunicación de la revisión en Grecia durante este año 2015 quizás podríamos pensar que Grecia no ha salido de la recesión o no había salido pero Grecia en el año 2014 ya tuvo crecimiento y Grecia para el año 2015 era la economía de todas las zonas aébicas que mayor y mejor previsión de crecimiento tenía tenía una previsión de crecimiento del 2,5% sin embargo Grecia no solo no está creciendo sino que ha vuelto en recesión y además hemos visto lo que nunca habíamos visto desde hace 45 años en Europa un corralito en una economía de la zona ¿qué ocurrió? lo que ocurrió es que tras las elecciones de enero del año 2015 en Grecia hubo un cambio abrupto en el signo de la política económica y allí donde se empezaba ya a salir de la recesión volvieron los desequilibrios debido a que se volvieron a las recetas que no habían funcionado por tanto quiero decir que la recuperación en España es una recuperación clara pero reversible o irreversible en la vida es todo depende como siempre de lo que se haga o de lo que se presenta en el conjunto de las políticas económicas que se aplican ¿qué rica? termino diciendo que desde el punto de vista de lo que es la aportación de los distintos sectores en la economía española no solo el sector turístico ha tenido un comportamiento que yo creo que podemos calificar como excepcional sino que también por primera vez en los últimos 15 años en España la industria ha empezado a crecer el valor del sector industrial por primera vez aumenta en España en el año 2014 y todos los indicadores del sector industrial a lo largo de este año 2015 muestran una tendencia favorable en realidad en España venía cayendo el sector industrial en el conjunto de la economía prácticamente desde el principio de la década del 2000 no era algo exclusivo de España eso también ocurría en otras economías europeas ocurría en Reino Unido ocurría en Francia ocurría en Italia ocurría en Portugal no en Alemania pero probablemente sea de las excepciones en esta materia y al final eso probablemente haya aplicado esa negridad del sector industrial ese diferencial de desempleo que en España hemos mantenido con el resto de los países europeos hace muchos años había que en España decía que la mejor política industrial era la que no existía hoy si alguna vez eso fue cierto que yo de nuevo no lo comparto lo que sí está claro es que hoy la mejor política industrial no solo es la que existe sino la que es muy dinámica y comporta una política industrial adecuada al menos dos niveles distintos por una parte tiene que haber estabilidad macroeconómica con desintibios macroeconómicos no es posible que haya inversión industrial y después tiene que haber una política industrial activa y muy dinámica que intente digamos canalizar financiación no convencional hacia lo que son sectores tractores de la industria sector de la construcción naval el sector de la espacial todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía el sector de la automoción que tiene un enorme efecto tractor en España y luego también trazar una hoja de ruta como se ha hecho en España que es la agenda para el fortalecimiento industrial de España en el sentido de que se adopten medidas horizontales no solo por parte del Ministerio de Industria sino también de otros departamentos de gobierno cuando se hace una reforma laboral para facilitar acuerdos entre empresas y sindicatos eso es política industrial cuando se reforma el sistema financiero para sanear los valores de las entidades financieras y no haber más infección hacia las empresas eso es política industrial cuando se reforma el sector energético con el fin de acabar con uno de los grandes déficits estructurales que había en España que era el déficit en el sistema eléctrico eso es política industrial porque acabar con ese déficit permite como estamos viendo ir disminuyendo paulatinamente lo que pagamos por la electricidad tanto en las economías domésticas como la industria y las empresas en general por tanto el camino de la reclamación que es un camino claro puede ser reversible pero desde luego que continuará en el caso de persistir el conjunto de políticas que sean de microaplicar lo peor ha quedado atrás y por delante lo que tenemos probablemente los mejores años desde el punto de vista de crecimiento y prosperidad que hayamos visto en España y que hayamos visto también en Cana con ello yo concluyo esta reflexión que ponga disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión muchas gracias según el Fondo Monetario Internacional España tiene unas previsiones de crecimiento de un 3,2% muchos muy superiores a las que realiza el gobierno regional con respecto a las últimas elecciones en mayo por ejemplo en la ciudad de Madrid y en las ciudades que se han cambiado los ayuntamientos etcétera por ejemplo en Madrid operaciones y inversiones tan importantes como la inversión en campamento o la renovación de la edición de España se han puesto en duda y esas inversiones están certificadas que generarían muchísimo empleo ¿cómo creen que afectaría no realizar ese tipo de inversiones al crecimiento económico de España? Bueno yo creo como principio general que las decisiones de inversión tienen que tomar las empresas y los gobiernos lo que tenemos para hacer es fijar el marco el marco para que las empresas actúen en el caso de Canarias nosotros hemos tomado decisiones y tocadas lo que digo nosotros mi partido también ha participado mi partido en el año 2003 agulló la moratoria ¿cuál es la implicación de aquella moratoria? ahora lo estamos viendo ahora que en este invierno no hay cámaras disponibles de la comunidad autónoma de Canarias para la afluencia de turistas que quieren venir a Canarias el turismo como antes les decía es una actividad que va a más no va a menos es verdad que el turismo requiere y exige cada vez una mayor calidad todo lo que sea para restringir la actividad económica siempre dentro de los marcos que establecen los gobiernos yo creo que va en contra de la gran fraternidad de la sociedad y en contra de este empleo algunas decisiones que se han anunciado por ejemplo en Barcelona y en Madrid yo creo que son decisiones francamente contraindicadas en Barcelona por ejemplo se han paralizado una treintena de autorizaciones que estaban dadas ya para determinados temas algunos de los cuales de marcas que suelen traer a otras marcas muy potentes que al final cualifican el destino turístico no solo Barcelona que es uno de los más importantes destinos turísticos en España aparte de lo que supone la economía turística de Barcelona dentro de la ciudad de Barcelona que es aproximadamente un quince por ciento y en Madrid ocurre pues tres cuartos de lo mismo yo creo que los gobiernos no tenemos que tener digo los gobiernos en todos sus distintos niveles no debemos tener tanta obsesión por decirle a las empresas que es lo que tienen que hacer como hacerlo cuando hacerlo y por cuanto hacerlo sino generar un marco de conciencia porque si no lo que hace una empresa es llevarse la inversión a otro lado y llevarse la inversión y llevarse la actividad como un equipo y va a hacer buenos días señor Soria buenos días estamos en la Universidad de Las Palmas y el señor Soria sabe que todos los cambios sociales todas las revoluciones tienen del conocimiento y de la tecnología como ha hecho que tiene en alguna ocasión sabe que recientemente con la era industrial tuvimos que abandonar las ramores agrícolas y las de pastoreo y tuvimos que volver a la gran ciudad en ese momento la revolución social que se presenta como consecuencia de las telecomunicaciones es miles de millones de veces lo que ocurrió en aquella época por lo tanto la capacidad de adaptación ha de ser algo más que exponencial recientemente esto la concesa abierta al presidente de Telefón y en su fundación y el presidente abierta entre muchos datos dio uno que realmente es una bomba que creo que fue un dato que no se percibió el señor abierta dijo que la internet que va a venir que es la internet de los objetos ahora estamos protocolo 4 de internet y vamos a acceder al 6 decía que en este momento tan solo había un 1% de los elementos susceptibles de interconexión a través de IPV6 protocolos de internet pero que para dentro de su cubana la previsión era de 50.000 millones Max Zuckerberg con toda la política que tiene el internet en red global con la IPV6 que son 340 certidiones de comunicaciones simultáneas que se va a hacer y en este momento estamos hablando de la prehistoria o incluso más de lo que ha ocurrido a lo largo de las revoluciones sociales mi pregunta con todo este cambio hay un curso político y económico o sea el poder político y el económico las telemonicaciones empoderan al ciudadano cuando haya miles de millones de ciudadanos empoderados esto no hay que lo impuse porque tampoco hay que lograr esa revolución de empoderamiento ciudadano a nivel mundial donde son casi 7.500 millones no hay que lograr hacer los estados la soberanía casi se van a traer ante todo esto es poder económico poder político que cree que va a suceder segundo yo sé que a nivel norteamericano lo que es la CIA a nivel de datos económicos da informe a su gobierno no sé si en el Banco Central Europeo a nivel europeo o español existe algo esto pero en realidad creo que las instituciones públicas a nivel global no se están dando cuenta del trascendental el cambio que va a haber lo ha dicho usted claramente o lo adaptamos o desaparecemos como especie somos 5 o 6 millones de especies las que adaptamos este planeta y una de ese 4% que es un 6% de ser humano quiero darle la importancia de la intercambula que de las telecomunicaciones y de la economía va a tener a nivel político se es consciente de esto bueno yo quisiera en primer lugar aclarar que yo no he dicho que o no adaptamos donde desaparecemos como especie en fin yo lo que he dicho es que nos adaptamos o no adaptamos porque creo que el mundo en el que estamos es un mundo de profundo cambio y que no se adapte porque lógica es que tiene mucho más problemas para estar para ser competitivo y para crecerlo yo creo que todos los gobiernos en el mundo no solo de los estados unidos en Europa hay una preocupación en la agenda politológica la agenda digital para Europa pues desde hace ya muchos años está digamos tratando de ver cómo podemos obtener las máximas ventajas de esa hiperconectividad en la que estamos lo que pasa es que están surgiendo distorsiones distorsiones entre las cuales estoy de acuerdo con usted que hace falta más política por ejemplo en Europa hace ya tiempo uno de los grandes objetivos que nos planteamos los europeos que fueron los economías monetarias la unión monetaria es una realidad y ponemos una moneda una moneda de referencia una moneda clara una moneda fuerte pero la contraparte que es la unión económica eso no lo es no hay ninguna verdadera unión fiscal ni una unión bancaria ni una unión energética ni hay un mercado único digital si usted compara por ejemplo el número de operadores de telecomunicaciones que hay en Europa más de 100 ¿quiénes son nuestros grandes dos grandes competidores a nivel global Estados Unidos por una parte y por otro China ¿cuántos operadores de referencia en materia de telecomunicaciones tienen estos países? 3 o 4 luego avanzar en la consolidación del mercado de telecomunicaciones para tener operadores más grandes y que puedan competir en el mundo y que puedan invertir más y que podamos tener infraestructuras de banda ancha ultra rápida que nos permitan disponer de todos esos servicios fundamental pero eso está siendo frenado todavía porque no tenemos un verdadero mercado único digital en España ¿qué nos hay? en España hace cuatro años probablemente todo el año 2012 y contando con el mundo de la academia con los operadores el mundo de la empresa diseñamos una baja de ruta que era la agenda digital para España para ver digamos qué era lo que teníamos que hacer en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aspectos como son la inclusión digital la conciencia digital la seguridad todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad lo que son los contenidos digitales lo que es el comercio electrónico la administración electrónica la sanidad electrónica todo porque todo está efectivamente cambiando hoy por ejemplo España en el año 2014 fue el país de toda Europa que mayor despliegue hizo infraestructuras de banda ancha ultra rápida efectivamente esa es una de las condiciones para poder beneficiarnos de esa hiperconectividad que yo creo que como antes les decía en la posición no solo invade y caracteriza a un sector u otro sino que caracteriza a toda la economía y yo lo que creo es que al final pues todos tenemos que aprovechar las oportunidades que esa hiperconectividad nos da hace algunos años para escuchar la conferencia del mejor profesor de economía del mundo que estuviese en el MIT o en Harvard o estaba uno en Harvard o no lo podía hacer hoy con un teléfono móvil a través de YouTube cualquier alumno de cualquier parte del mundo donde haya internet puede acceder a las clases y a las conferencias de los mejores profesores del mundo eso es una oportunidad extraordinaria eso va a ir malando las oportunidades en materia de educación y formación ahora bien una cosa es que esté la herramienta disponible pero está otra cosa es que haya velocidad suficiente para que eso sea posible y después está como todo la propia predisposición de cada cual a aprovechar esas oportunidades y les digo algo y les digo algo muy en serio eso es no solo lo que va a marcar eso es lo que está marcando ya la capacidad de competir entre el talento la formación diferenciada que más allá de lo que se imparten las aulas más allá de lo que les puedan decir o no decir los profesores cada uno se puede hacer de acuerdo a lo que son sus planteamientos son sus propias preferencias es decir yo a la economía digital solo le veo ventajas aunque también hay amenazas y las amenazas vienen o todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad ¿por qué? porque hacer ataques informáticos que pueden tener daños materiales personales económicos generalmente los atacantes no se exponen y suelen hacer ataques debajo de todos esa es la razón por la cual no solo en Estados Unidos sino que en todos los países del mundo se está invirtiendo mucho cada vez más en ciberseguridad Buenas tardes yo tenía dos preguntas primero con respecto al invadir en España en la crisis normalmente está saliendo con la baja de salario para ser más competitivos a nivel internacional quería saber si esto va para hoy o para mañana porque básicamente lo que en distintos países desarrollados es la alta cualificación sobre todo en invadir el desarrollo ¿qué facilidades fiscales sobre todo debería de poner el gobierno para que la iniciativa privada fuera un punto más grande después segundo con el tema de la reforma estructural de este país creo que se han hecho reformas no tan profundas como había dicho el gobierno en su programa porque hay que terminar bastante dificultaciones sobre todo casos políticos que sobran en este país y tercero una cuestión que usted y yo no estamos de acuerdo como se ha actuado en este país contra la corrupción y yo le digo una pregunta como todo usted por ejemplo aquí en Canarias por ejemplo con el caso de Agra Monterongo por Tentura con el caso de Agra Monterongo por Tentura que está imputada pero que se ha imputado no, no, digo que usted dijo que no estaba que no estaba de acuerdo como se ha actuado con la política contra la corrupción en este país que usted había puesto mi día pero usted precisamente que es el que lleva el bebé en Canarias que ha hecho para la situación que está imputada la corrupción gracias bien en relación a la primera pregunta que tiene que ver con la innovación la innovación es la base de la industria es decir las industrias que avanzan son aquellas que inoman si no se inoman pues no hay industrias y cada vez más la industria está basada en la capacidad de innovación de las empresas pero es verdad que como decía en materia de innovación no solo tienen que innovar las empresas sino que tiene que haber también una política de innovación que favorezca las administraciones que favorezcan al gobierno es verdad que dentro de esa política de consolidación fiscal también a la innovación desde el punto de vista de los presupuestos públicos han ido de los recursos a lo largo de los años 2012 y 2013 en el 2014 y en el 2015 han empezado a aumentar nuevamente desde el punto de vista de herramientas concretas como se preguntaba para impulsar la innovación pues hay una herramienta que depende del Ministerio de Industria y Energía y Turismo que es la que desarrolla la Empresa Nacional de Innovación que inicia a través de créditos participativos que involucren directamente a quien presenta el proyecto de inversión que digamos el mayor y mejor de los síntomas para que que lo presenta creer realmente en su proyecto por ejemplo a lo largo del año 2014 fueron aproximadamente unos 130 millones de euros que fueron destinados a financiar proyectos de innovación de esa naturaleza pues fundamentalmente en empresas tecnológicas pero no son hay empresas que no son de base tecnológica por ejemplo empresas del sector turístico que también tienen programas específicos como el EmprendeTour en el fondo son recursos no son subvenciones como creemos tanto la subvención a fondo perdido sino en involucrar al propio promotor del proyecto innovador en lo que es la financiación del proyecto en cuanto a las reformas estructurales a las que se refería y sobre todo desde el punto de vista de la administración pública yo creo que probablemente ese ha sido de los campos donde peor hemos explicado las cosas porque cuando uno repasa cuáles son los ratios por ejemplo de digitalización de las administraciones públicas en España la ventanilla única para facturas el hecho de que cuando una administración expide un documento de acuerdo a la ley de unidad de mercado en España sea área en el conjunto de las administraciones en España o el hecho de haber hecho desaparecer en el ámbito de la administración local la autonómica y nacional más de 2.300 organismos hablo desde el 2012 hasta la actualidad y un ahorro en recursos de 30.000 millones de euros ciertamente es probablemente de los ámbitos donde más hemos hecho y donde peor lo hemos explicado pero es verdad que muchas veces cuando se habla de reforma de la administración se meten otras cuestiones como esta ¿por qué siguen por ejemplo en la península no aquí porque se debate aquí ni existe ni se va a plantear porque es otra cosa pero en la península el tema de las diputaciones ¿no? que se plantea desde la península ¿por qué siguen existiendo las diputaciones y se plantean también por ejemplo el papel del Senado cómo se tiene que reformar el Senado y demás pero yo creo que eso no tiene que ver con reforma de la administración eso es lo que tiene que ver con reforma política cada reforma política ahora de cara a las elecciones pues tiene su propuesta el Partido Popular tiene la suya nosotros creemos que las diputaciones siguen en cuanto a un papel importante entre comunidad autónoma y ayuntamiento en la península ninguna discusión respecto al papel de los caminos como gobiernos insulares en cada una de las islas y en el papel del Senado pues lo que creemos es que tenemos que reformar los reglamentos para realizar el funcionamiento pero no solo del Senado sino también del Congreso y luego lo que me pedía respecto al tema de la imputación de una persona o de otra yo le puedo decir que la palabra del imputado que de hecho ha sido modificada ahora pero ya sabemos que aquí generalmente la palabra imputado se solía asociar a una persona condenada tenía un carácter muy peyorativo digamos no se ha sustituido ahora por el por el término de investigar y es verdad había ha habido muchas personas que han estado imputadas yo he estado imputado y desde el principio del primer momento que estuve imputado yo acerenté que aquello que se me imputaba era absolutamente falso y con el paso del tiempo y de los años a aquellos archivó lo que ocurre y luego eso tiene un daño reputacional un daño personal un daño familiar que a veces es un daño difícilmente reducible yo creo que en esta materia para poner el caso que usted me ha planteado como todos los demás creo que son los tribunales los que tienen que tomar sus propias decisiones y una vez que decidan pues todos los demás a lo dignamente se han reaccionado por eso hola buenos días yo le quería hacer una pregunta porque hemos estado viendo estos días en los medios de comunicación la situación de la empresa a Bengoa está en este concurso de acreedores va a independizar si no va a independizar la sociedad social en Estados Unidos y tiene un pasivo de casi 20.000 millones de euros que se han publicado en los medios de comunicación entonces la pregunta era muy completa era bueno como las elecciones generales se ponen a la vuelta de la esquina es saber cuál es la posición del ministerio o del gobierno respecto a la empresa si se van a socializar las pérdidas o la bancarrota una empresa que tiene una empresa que tiene una plantilla algo superior a la que yo diría por tanto que yo tengo son aproximadamente unos 26.000 y algo de trabajadores de los cuales 6.800 no, no disculpe yo me arruinía al pasivo de la empresa a unos 26.000 empleados de los cuales unos 6.000 y algo están aquí en España ¿cuál es el problema? el problema es que el pasivo de la empresa a pesar de que la empresa es una empresa muy potente desde el punto de vista de la experiencia que tiene de saber hacer desde el punto de vista de la presencia internacional sin embargo financieramente está en una situación pues ciertamente extremadamente complicada y eso es lo que le ha llevado a entrar en una situación de preconcurso el preconcurso como sabemos no permite que la empresa vaya definitivamente a un concurso porque el preconcurso lo que hace es abrir un periodo de tres meses puede llegar incluso a cuatro donde pueden ocurrir dos cosas o bien la empresa llena un acuerdo con los acreedores de la financiación de la deuda o bien luego la empresa se va directamente a la situación de concurso ¿cuál es la posición del gobierno? la posición del gobierno es en primer lugar desear que la empresa pueda llegar a un acuerdo con los acreedores para que esa situación de concurso y de preconcurso no deriva en la de concurso y que la empresa pueda seguir siendo una empresa viable y de referencia pero desde luego lo que en ningún momento se ha planteado este gobierno es lo que planteaba de asumir las pérdidas en el tercio de socios es decir la etapa aquella propia de la dictadura del Instituto Nacional de Industria donde era el Estado quien entraba en las empresas quien creaba las empresas y quien dominaba las empresas y la industria eso ha pasado definitivamente sería desde el punto de vista absolutamente ineficiente y desde luego este gobierno no se lo ha planteado en ningún momento ni a través de una línea de crédito especial ni de ninguna forma bueno quiero decir que el Estado tiene un grado de exposición no menor es decir si uno suma la línea abierta del Instituto de Crédito Oficial de Terce que en la compañía salió la segunda de toda la exportación y deposite pues tenemos una exposición que está por encima de los 400 millones de euros hay que tener en cuenta decía antes que por eso nos subiste el pasivo a las 20 mil millones el pasivo creo que es algo superior pero en todo caso un pasivo muy abundado bueno el gobierno tiene que ver tiene que examinar muy bien cuál es la situación pero en este momento no se ha planteado ir más allá de un día yo tengo que decir que hoy el día 30 de noviembre es decir estamos cerca de la elección sin embargo quiero formular una pregunta electoral cuando desde el principio de su ponencia o de la presentación pues se vio el video yo creo que todos tenemos que convenir que fue un video muy bonito entre otras cosas como dice Santayama pues porque se decía la verdad es decir hay crecimiento hay empleo hay recuperación eso es evidencia espírica que no se puede negar pero a mí de todo el video yo no lo puedo remediar por más pintofos y un cuadro de Velázquez que es la menina cuyo mérito principal es que el pintor no solo refleja lo que está viendo sino que también incorpora en la pintura en la perspectiva del que está siendo pintado de la menina entonces me preguntaba un poco por ahí yo no lo voy a preguntar ni le voy a criticar los recortes que ha sufrido la universidad aunque son verdades y yo pienso pues como muchos españoles y muchos alemanes pues que invertir en educación es precisamente eso es invertir no lo voy a criticar tampoco porque todavía no estamos en fechas electorales pues que nuestros estudiantes están pagando más tasas que lo que pagaban antes cuando por ejemplo en Alemania la universidad es prácticamente gratuita yo lo que lo voy a preguntar porque como no estamos en elecciones es precisamente un poco haciendo honor a Velázquez pues y cambiando esa perspectiva que estamos en la universidad pública que es lo que puede hacer la universidad pública para ayudar al gobierno de España a prosperar en este país qué competencias son las que debiéramos los profesores invertir más en clases y favorecer más en el aprendizaje de los alumnos cuáles son los conocimientos que deberíamos favorecer más cuáles son las actitudes que deberíamos favorecer más lo que le voy a preguntar es qué puede hacer la universidad pública la universidad privada en España también es muy buena pero yo soy funcionario público no es necesario ser político para ser servidor público yo lo que le quiero preguntar es qué podemos hacer en la universidad española para y que no estamos haciendo la pregunta es más difícil es decir no lo que ya estamos haciendo sino qué es lo que lo que estamos haciendo y deberíamos hacer en la universidad pública en España muchas gracias en fin probablemente sería atendencioso por mi parte no darle una respuesta la podría dar en fin un estado con un personal no que la ayuda y es que a pesar de el esfuerzo no de estos últimos años que se ha hecho en España en materia de formación en materia de educación en materia de investigación lo cierto es que hoy no hay una sola universidad española ni pública ni llegada entre las 150 primeras universidades del mundo y ahí yo creo que tendríamos que hacer todos una reflexión gobierno partidos profesores qué es lo que está fallando para que eso sea así porque yo llevo muchos años hablando escuchando hablar y hablando de excelencia pues yo creo que desde hace más de 20 o 25 o 30 años aquí en Canarias que es donde estaba pues toda mi vida y sin embargo lo cierto es que entre las universidades excelentes del mundo pues España no tiene bien yo no sé qué es lo que realmente ha podido fallar pero hay una cuestión y es que el esfuerzo está en la base de cualquier tipo de progreso no digo que no haya esfuerzo en la universidad de la universidad española pero creo que muchas veces este esfuerzo no se ha canalizado hacia una investigación que enlace directamente con el mundo de la empresa y también es verdad que en eso llevamos hablando décadas sobre la necesidad de engargar más la universidad y la empresa muchas veces no considerado que la investigación es investigación por el hecho de hacer muchas especies doctorales que luego van directamente a una estantería hay otros países donde realmente eso no es así y después creo que también el miedo al fracaso propio no solo de nuestro país yo creo que la mentalidad latín en general pues nos ayuda poco hay una conferencia que seguramente ustedes habrán oído hablar de ella que se hace todos los años en Silicon Valley que se llama el Failure Concept que es la conferencia del fracaso y ahí quienes se reúnen son generalmente inversores y emprendedores inversores que al menos como requisito hayan fracasado una vez en su vida porque la mentalidad es que del fracaso siempre se aprende y es curioso porque la probabilidad de que se financie un proyecto de inversión aumenta la medida que ha tenido más fracasos porque se supone que cuanto más fracaso ha obtenido más ha aprendido de tu propio fracaso y yo creo que el propio hecho del miedo al fracaso que tenemos muchas veces nos limita las posibilidades pues de aprender de muchas cosas y quizás también desde la propia universidad pues si se impulsara esa cultura de no tener el miedo al fracaso porque el fracaso es el objetivo de sí mismo el objetivo debe ser el aceptarlo pero no verlo como un aspecto negativo sino todo contrario y de una posibilidad y una posibilidad o a lo mejor también mejoraba algo creo que hay una última pregunta ¿se oye? bueno señor ministro yo lo he encontrado con mucho interés yo soy profesora de esta facultad y a diferencia de mi compañero que ha estado de hablar que es profesor de la facultad yo no soy tan generosa como él él se plantea que qué podemos hacer nosotros los profesores universitarios la comunidad universitaria por cómo podemos contribuir y ayudar al crecimiento económico de este país y yo me plantearía la pregunta a la inversa usted justamente acaba de decir que desde su opinión usted considera que no estamos en las universidades públicas españolas en la escuela no aparece en ningún ranking y yo creo que hay muchas más cosas detrás es decir quizás solamente se está fijando en ese criterio por lo que yo conozco de la universidad española y he estado en varias universidades españolas trabajando le puedo asegurar que con investigación se está haciendo pero que evidentemente para poder hacer investigación pues tiene que haber una infraestructura una infraestructura que también el propio gobierno apoye desde el Ministerio de Educación y en este caso bueno pues las condiciones no han sido las mejores en los últimos años quizás por la crisis pero se nos ha se nos ha incrementado la carga docente no se necesitamos quizás que se abra la vía de la contratación como profesorado necesitamos un apoyo también por parte por parte del gobierno para que los profesores podamos tener la suficiente visibilidad como para despedicarnos más a la investigación y también el poder cumplir la distancia con la calidad que tiene y eso creo que nos está dando también soy de la opinión de que pienso que ustedes en concreto el partido de gobierno que ustedes pertenecen creo que no está apostando en absoluto por lo que es la universidad pública encuentran defectos errores se producen cambios desde mi punto de vista cambios improvisados en política educativa que no son solo no solo se les puede atribuir a ustedes sino a los gobiernos anteriores también no es decir no es un consenso en el tema de educación y cada vez que hay elecciones en este país se cambia en el sistema educativo y eso no tiene razón de ser en una sociedad moderna en una sociedad que aspira al conocimiento y por supuesto hay que apostar por la innovación por la investigación por el desarrollo por imágenes y hay que apostar sobre esos recursos también para potenciar los recursos de la universidad y para que el profesor pueda ajustarse y motivarse para poder desarrollar proyectos que son interesantes y que puedan reivindicar en el propio desarrollo de los alumnos y de los nuevos profesional entonces desde ese punto de vista el profesor explicará qué es lo que piensa hacer su partido su gobierno de cara a las nuevas elecciones y desde el punto de vista de la apuesta por I más D más I desde el punto del ámbito universitario y cómo va a aumentar y cómo va a aumentar y en otro aspecto importante también porque bueno nos preocupa porque son los estudiantes son los estudiantes y de alguna forma nos preocupa que ellos o sea que en la educación que reciben luego se pueda se pueda vislumbrar en su incorporación a un mercado de trabajo con un trabajo que sea estable porque habla de un trabajo indefinido yo ahí me va a permitir pero yo discrepo yo creo que lo que se ha creado es mucho empleo precario para los jóvenes y bueno me gustaría que me dijera qué es lo que se ha pensado en su partido que aquí está aquí que no va a tener esa propuesta en relación a lo que es el discurso de la universidad pública española dada esa enorme proliferación que está cumpliendo ahora en la universidad privada y también desde el punto de vista de los jóvenes y la apuesta por la investigación la innovación y el desarrollo que es muy importante para que se pueda desarrollar esa economía del conocimiento es verdad que a lo largo de estos cuatro años fundamentalmente de los dos tendencias hubo instituciones considerables en los dos puntos pero por una razón económica fundamental que creo que todo el mundo entiende mucho más de una facilidad económica si nosotros tenemos este nivel de ingreso y este nivel de gasto la diferencia que es el déficit público pero ya no es una cuestión de cumplimiento de un objetivo que tenemos comprometido por la Unión Europea sino porque es que si no no recuperamos la confianza y claro para disminuir el déficit público solo caben tres cosas disminuir gastos aumentar los ingresos por datos más apuntos en España no está corregido todavía el déficit público es decir este año 2015 cerramos con un 4,2% el año que viene todavía será del 3% es decir a pesar de que hemos ido reduciendo todavía estamos presupuestando y gastando más de aquello que podemos es más hemos estado reduciendo el déficit público haciendo las 12 de alto en años como el 13 el 12 y el 13 donde ha habido todavía recesión es decir la actividad económica ha retrocedido porque nosotros empezamos a crecer en el 3º trimestre del año 13 y solo tuvimos crecimiento en el año 2014 es decir es verdad que los recursos han disminuido pero en materia de innovación por ejemplo en el último concierto el que hubo hace tres días se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Innovación con participación de las universidades justamente para desde el ámbito público impulsar la actividad de innovación puede decir porque verdad oye ya han esperado al final de la legislatura ha sido una legislatura muy reformista yo creo que de las más reformistas que hemos tenido a lo largo de las últimas legislaturas y es verdad que todavía quedan cosas por hacer pero esa ha sido ya se ha creado en el pasado concierto de los ministros ¿qué puede hacer el gobierno con la universidad? yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno con la universidad es que puedan tener capacidad de elección los alumnos y los profesores esto para mí es lo más importante pero no solo capacidad de elección de lo que es una carrera u otra sino capacidad de formación en el sentido integral del término si se me dice que como consecuencia de esa política de ajuste del gasto público ha habido menos recursos digo sí los ha habido en 2012 y los ha habido en 2013 en 2014 ha empezado a revertir la situación y se ha adoptado mayor presupuesto se ha adoptado más en el 15 y se ha adoptado más en el 16 ¿habrá más para educación para sanidad y otras políticas? sí lo habrá ¿en qué medida? en la medida en la que mejore la economía haya más personas trabajando y esas personas supongan un aporte de ingresos públicos que permitan hacer políticas muchas veces se dice claro es que esto también lo de la lo de la lo de la política económica supone un serio deterioro al estado del bienestar en España la cifra no demuestra que eso en España cada vez hay 14 millones de personas que reciben prevenciones hay cerca de 10 millones de personas que reciben suspensión 2 millones y medio de personas que reciben una relación con la atención 1 millón que reciben una inserción 750 mil personas que reciben una ayuda a la gente quien hace posible esa solidaridad los otros 18 millones de personas que son los que están trabajando si en vez de 18 hay 19 si en vez de 19 hay 20 millones de personas lógicamente hay más recursos para prestaciones para políticas de sanidad para políticas de educación es decir lo mejor que puede hacer el gobierno en general condiciones para que la economía vaya mejor a veces se nos dice claro ustedes los de gobierno piensan que la economía es todo pero es que la economía es casi todo porque si la economía no va bien y no hay muchas personas trabajando al final era lo que nos pasaba en los primeros años que encima que hacíamos unas políticas tremendas de ajuste todo el dinero que se ahorraba se iba en el marco de interés de la vida que se nos dice ahora ya esto ha revertido se puede ampliar las políticas sociales de educación la política de sanidad y la tendencia es que desde luego que eso vaya mejor bueno muchas gracias bueno yo me he dicho que suele ocurrir que las clases por dos horas se vaya a toda la hora la gente empieza a desfilar yo no quiero aburrir yo solamente quería referir el acto llamando la atención sobre varias cosas yo hemos querido una clase una clase en formato de esta facultad que te lo diré y en la que los estudiantes han sido críticos de respecto yo creo que nos merecemos un aplauso a los estudiantes que deben tener por haber sido digamos digno estudiante que también lo hicieron creo que deberíamos que te lo digas su actitud de dicción porque dar una clase sin un apunte durante una hora y media va a ser muy difícil evidentemente yo creo que que ha sido un ejercicio enorme de saber que nos ha transmitido aquí no solo el dato sino una capacidad enorme para retenerlo y para argumentar sobre la base de algunas preguntas más o menos comprometedoras salir no solo y no sucedería pues más que más que contente yo me gustaría comprometerle como usted que tiene sus metas seguramente muchas más altas que el ministerio me gustaría comprometerle para que me guste en cuanto esté aquella el recito de PUP y no tengo otra charla como esta yo estoy orgulloso de todos los ministros canarios de cualquier siglo porque hay evidentemente un aspecto del país que es una dimensión un poco simple pero siempre ha parecido que el señor Soria como el señor ministro proyecta una forma de ser proyecta una forma de hablar una forma de ver vida que es la nuestra en esta pequeña insula y siempre me sentí orgulloso cuando una persona así con esta talla como nosotros me ha representado en papel de la ministra un propósito un propósito gracias muchachos